¡Suscríbete! 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 ¿Eh? ¡Suscríbete! 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 Escribo mi venganza para ti, Abusón Por el infierno que tuve que pasar de adolescente En esta canción no sólo hablo por mí Sino por todo el que pasó y está pasando en el presente Escucha, es el inadaptado el que progresa El distinto es el pastor y no las ovejas Tienes una prueba justo enfrente de tus tejas El karma va a ser ahora el que te dé a ti la colleja Como sientas saber que Peter G Era el palillo de tu clase y ahora mírale Ganando pasta desde los 20 con buga y casa Respetado en dos continentes Hoy las víctimas bailarán Por todo lo que la abusión nos hizo pasar Y no pienso sentirme mal Por alardar de lo que conseguí haciendo rap No ha sido fácil, no se regalan galardones Cuando tú estabas en la calle yo estaba escribiendo canciones En el estudio, creyendo en lo que hacía El papillo acaba siendo tu fin de la poesía Oh Eh? Camino a casa Camino a casa Camino a casa Camino a casa Camino a... Gracias.